Acusan a Tano Elizalde de haber traicionado a su primo Valentín Elizalde, comparándolo aún peor comparado con la situación que vivió Carla Panini. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Los nombres de Valentín Elizalde y de su primo Tano han resurgido con muchísima fuerza esta semana, pues muchas nuevas versiones sugieren que fue precisamente Tano quien traicionó al cantante el día que perdió la vida. El tema fue sacado por el programa Ventaneando y después se convirtió en tendencia en Twitter, donde le dedicaron un hilo a Tano y ahora lo comparan con Carla Panini, la ex lavandera acusada de haber traicionado a su mejor amiga y compañera Carla Luna. Ya pasó más de una década del delito que se cometió contra Valentín Elizalde, quien fue uno de los cantantes de música regional mexicana más famosos. El Gallo de Oro estaba saliendo en la madrugada del sábado 25 de noviembre del 2006, después de una presentación en Reynosa, Tamaulipas. A bordo de una camioneta suburbana negra, él estaba acompañado por su representante, Mario Mendoza Grajeda, su primo Fausto, mejor conocido como Tano Elizalde, el chofer Reinaldo, Ballesteros y Valentín Elizalde. El vehículo había avanzado aproximadamente 100 metros, cuando dos coches lo alcanzaron y le cerraron el paso. Tres hombres equipados con alto calibre descendieron y abrieron la contienda contra la camioneta del cantante. Fueron segundos de una contienda que aún hoy en día conmueve al mundo del entretenimiento en México. El parabrisas y la ventanilla de la Suburban quedaron totalmente hecha a pedazos. Más de 60 casquillos se contaron en la escena y al menos 20 impactos en cada costado de la camioneta. Valentín Elizalde perdió la vida de forma instantánea dentro del vehículo, pues lamentablemente su torso, cabeza, piernas y brazos fueron afectados. Mientras tanto su manager y el chofer también perdieron la vida. El único que vivió para contarlo fue Tano, el cual hoy en día es señalado como el hombre que traicionó a su propio primo. Marisol Castro, esposa de Tano, ofreció una entrevista al programa Ventaneando, en donde ella reveló algunos detalles que ponen en duda el papel que su marido habría tenido el día que Valentín Elizalde perdió la vida. La información dada a conocer en el programa de TV Azteca ya fue aterrizada por una usuaria de Twitter, la cual abrió un hilo titulado La posible traición de Tano Elizalde a nuestro gallo de oro. Lo que se dio a conocer por Castro fue lo siguiente. Acerca de la presentación en Reynosa, Recordando la presentación de Reynosa, ella dijo que Tano ese día estaba muy nervioso, que no quería ir, fue él quien agarró esa fecha. Tano le dijo a su esposa, que fue el representante de Valentín Elizalde, quien negoció esta fecha en Reynosa, pero en realidad fue él, y el empresario del lugar nunca habló con el gallo de oro. En el programa Marisol Castro mencionó, Vale no quería ir a Reynosa. Dos semanas antes cancelaron Tijuana, para presentarse en Reynosa. Ese día Tano no se quedó a firmar autógrafos con él. Según Castro, Tano se fue a dormir a la camioneta, y nunca se despertó. Cuando Valentín subió a la camioneta, él preguntó por su primo, y le dijo que estaba ahí, pero tampoco se levantó. Poco después inició la contienda, de la cual Tano únicamente salió con pocas heridas, mientras que los otros tres a bordo perdieron la vida. Dentro de las revelaciones que hizo Castro, está el hecho de que Tano inició un romance con Gabriela Zavag, la viuda de Valentín, algo que fue confirmado por Carelli, la hija del propio Tano. Ella también dijo que Tano se quedó con un autobús, que era de Valentín, y que después había resultado quemado. Así como con la marca Lagosaveña, y con algunas cintas del gallo de oro, que nunca reportó a la familia. Y es que precisamente Tano Elizalde, ha vandalizado en varias ocasiones, el lugar en donde descansa Valentín. Según la esposa, quien en estos momentos se encuentra en proceso del divorcio, Tano sufre de consumo de sustancias ilícitas, y que de hecho Valentín quiso internarlo en varias ocasiones, en centros de rehabilitación, pero él en todas se oponía. A pesar de su oposición, él inició un proyecto para contar la historia de su primo, aunque únicamente desde su punto de vista. El nombre de la producción, que de hecho no tiene autorización por parte de la familia, es Valentín Elizalde, la verdad de mi Tano. En el hilo de Twitter sobre el tema, se indicó que mientras él estaba acostado en la camioneta, Tano dijo haberse despertado, pues con tanto ruido. Y después de haber sobrevivido, tomó un taxi, que casualmente estaba pasando por el lugar. Este hilo ya lleva más de 2.000 retweets, y finaliza con la usuaria, comparando a Tano con la historia de la lavandera. Mencionando, después de esto, te desprecio más que a la panini. Muchos se estarán preguntando, pero bueno, ¿por qué después de tanto tiempo, Marisol quiso hablar acerca del tema? Y es ella misma la que dijo en Ventaneando, Vale merece que yo hable. Las mentiras tienen caducidad. Es muy fácil darse cuenta lo que está sucediendo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de esta nueva versión, que surgió acerca de la pérdida de Valentín Elizalde? No olvides darle click aquí arriba en seguir. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí abajito. Recuerda que estamos subiendo videos todos los días, para que te mantengas siempre bien al pendiente, y bien entretenido. Nos vemos muy pronto. Bye.